Hola, Isabela. El domingo, al cierre del XX Congreso del Partido Comunista Chino, que se llevó a cabo del 16 al 22 de octubre, el presidente chino Xi Jinping presentó el nuevo equipo dirigente del país, muy conservador y alineado a sus visiones. El lunes, las bolsas de Shanghai y Shenzhen perdieron 2% y la de Hong Kong caía 6.34%. El mercado respondió a su manera a la nueva maniobra del líder chino para consolidar su poder, que generó una gran desconfianza en los inversionistas. En primer lugar, la regla establecida en el 2002 de a los 67 años te quedas, a los 68 te vas, no fue respetada para poder eliminar a los dirigentes más liberales. El primer ministro y el presidente de la Comisión Consultiva del pueblo chino, ambos de 67 y de tendencia más liberal, fueron llamados a retirarse del Comité Central del Partido Comunista Chino. La otra purga es la del expresidente Hu Jintao, que fue prácticamente retirado a la fuerza del Salón del Congreso. En cambio, el secretario de Relaciones Exteriores o el general Zhang, de 72 años, se mantienen en el cargo. La declaración de Xi Jinping sobre la decadencia de la dirección del partido con ideas erróneas como el culto al dinero fueron ataques directos a Hu Jintao, quien simbolizaba a las juventudes comunistas. Con su discurso sobre el socialismo con características chinas, la política cero COVID, Xi Jinping insistió sobre el objetivo de autosuficiencia económica. Así, Xi Jinping consolidó su poder en el seno del Partido Comunista. ¿Busca el presidente Xi Jinping cerrar más a China y tener una economía más nacionalista? Es prácticamente imposible por el peso que tiene el país en la economía global. El mundo depende de China y China depende del mundo.